La música es la banda sonora de nuestras vidas. Está presente en cada momento, desde el canto de los pájaros al despertar, hasta esa canción que te remueve sentimientos profundos. Nos acompaña en la alegría y en la tristeza, en la soledad y en la compañía. Es un lenguaje universal que trasciende fronteras y culturas. No importa de dónde vengas o qué idioma hables, la música tiene la capacidad de unirnos y hacernos sentir parte de algo más grande. En este podcast analizaremos la música como un espejo de la sociedad. Exploraremos cómo la música ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo ha sido influenciada por los movimientos sociales, políticos y culturales. Si buscas escuchar historias inspiradoras y conocer lo que no se ve, este es tu lugar. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Hablando de Música y el día de hoy con el señor Rodrigo Alcaraz, al cual le acabo de preguntar si es su apellido y efectivamente lo es. No solamente es creador de contenido, sino que también es músico que hace contenido musical para redes sociales. Qué gran diferencia. Bueno, ojo, que no es tan fácil. Es como un teatro muy largo. El creador de contenido que hace música es los videos. Hace los videitos para las redes sociales. Pero pará, ¿sabes qué? Conozco otros músicos que son mucho más, que también estudiaron las mismas formaciones que los otros y son mucho más clásicos y no le entra a la vuelta a las redes sociales. Permide casualidad. No. O lo que hace un oficial no sé. Es muy difícil ver a la gente como que quiere entrar y no entra porque el que lo hace sin ganas como que ya está. Pero, por ejemplo, le quieras entrar a la pausa milenial del... Nos vemos el sábado en Teatro Quilmes. La peor es prender y como que te quedás esperando algo que no sepas esperar y decís como, hola chicos, ¿cómo están? Lo vemos en las historias constantemente. Es más noble agarrar, hacer una historia mala en selfie que él, que lo filma y es tipo, avísame, ¿eh? A veces se escucha el... ¡Bah! Es una mala community, es un mal community. Más problema de community que el post-artista. Pasa que es una propia community. Porque el mentirero no alcanza. Es esto, es... Corro el video un segundo. Y no pasó nada, mira, qué raro. Es verdad, es verdad. Pero... Para mí es una cuestión generacional. O sea, estamos justo, creo que con cualquiera que lo hable digo lo mismo, estamos justo en la brecha generacional entre que sabemos hacer las cosas y que las explicamos a nuestros viejos y que no sabemos hacer algunas cosas. Entonces es como, no sé, TikTok nos agarró medio contra mano, siendo yo. ¿Cuántos chaves hiciste vos? Ninguna. ¡Ninguna! Eso es un montón y los dejé todos, están todos puestos. ¿Los dejaste todos? Qué valiente, bol***. Yo soy partidario de que, tipo, no sé, cuando algo, no sé, ahora, cuando ves algo que está en un momento de política también, tiene que ver con lo que hiciste, es como que... A mí me pasa con el canal de YouTube. Los primeros videos que son horrendos, dije, bueno, ¿qué quieren? Como parte de la historia del canal. Que vean que avance como ser humano. Mal. O sea, que vean, que vean, que se quede ahí. De última los miro yo entre unos años y me cago la risa. Sí, yo a ver los videos, digo, oh... Pero... Era menos. Para mí tu formato igualmente es aún más difícil. Si vas a hacer videos para, particularmente para Instagram, TikTok... Instagram, TikTok, Shorts de YouTube. Pero siento que es como que el formato corto es mucho más difícil, porque tenés como que condensar un montón de información en un periodo mínimo de tiempo que sea atractivo, que sea interesante, que no se vayan a los 5 segundos. Es muy interesante. Y tiene que ser rápido. Y así todo veo videos de hace un año y digo, che, está re lento esto. Claro. Y es como, ya... Yo, digamos, por los videos, tipo, como que son 20, 25 segundos de data teórica, chiste, y qué voy a hacer, y el resto de la parte cantada compuesta. Y así todo, hoy los veo desde los primeros de los 2022, 2023. Sí. Y digo como, no, esto va re lento, o no sé. Te parece lento, mira vos. Sí, o no jugaba tanto con los movimientos de cámara, o en la edición como que hacía menos. Y hoy los veo y digo, ¿cómo esto le pudo ver bien? Todo pincelado, todo... Esa era la época también. Yo encima arranqué filmando con mi teléfono, digo, hoy sí ha sido un teléfono, pero bueno, fue el teléfono. Pero arrancaba haciendo con la cámara frontal, porque me daba paja, esto estamos ahora, me daba paja, tipo, levantarme y decir, a ver, estás tomando... Es que es un embole, o sea, esto me solucionó la vida para siempre. Y acá estamos confiando directamente con la cámara. Estamos bien, eh. Le mandamos un besote. Eh, hasta que viene un amigo mío, dice, con Pablito Música, con Pablo... Claro. La primera colaboración con él, me dice, no, ¿cómo vas a filmar así? Estaba en la pita chula. Y le digo, pero mi papá me dice, no, 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 no. Y el chabón como, por ahí vamos con mi teléfono, que tenía el teléfono en ese momento. Y lo chequea, me dice, nada, es un segundo más, pero no podés poner un video. Y fuimos... Es que es verdad. Sí. Yo también empecé, de hecho cuando hacía yo, antes hacía, ni siquiera, no se llamaban RIS, se llamaban IGTV. Nooo, qué momento de la humanidad tiene que desaparecer. Y explicaba, tipo cosas de canto, de la manera más aburrida que te puedas imaginar, totalmente mal editados, los humildes que se los mueven. Espero que sí. Espero que sí. Lo peor es que son los videos que, porque después ahora en Instagram pasó todo a RIS. Sí. Y el video que vos subiste en formato horizontal, verlo con los negros de fondo, con, perdón, con los... Sí. Con los oscuros de fondo. Es que yo los edito ahora también, pero había una época en que los subías así, como venían. Que no estaba esa pantalla, era directamente ver lo del feed. Sí. Ah, bien. No había que entrar a ver el video. Era como, ya estaba ahí. ¿Cómo arrancaste vos? O sea, ¿cómo se te...? ¿Cómo fue la idea de decir, bueno, voy a hacer esto, voy a empezar a subir música? Sí. Yo en realidad, digamos, como que, tuve una banda y tengo mis temas grabados desde 2012 y 2014, está todo en Spotify. Ajá. Al principio. Al principio. A-L-L. Caras. Ceta final. Ceta final. Muy importante ese detalle. Tenía ya, no sé, subí tres discos a Spotify y cada disco con su adelante y su videoclip. Y cada tema... Está muy clásico. Como cualquier community manager, hecho y de hecho manda a hacer con los videoclips en YouTube, con una puesta de publicidad, bien. Y no lo escuchaba nadie. Nadie, nadie... ¡Ay, qué baja! Nadie, tipo, veías que decía, tipo, quince... Encima, cuando apareció Spotify for Artists, Spotify for Artists, que te decía, tipo, el primer momento del tema y veías que era, tipo, quince reproducciones. Es resultante. Es eso, ojalá que se miran todos. Y... Y nada, tipo, entonces yo hasta el dos mil veintiuno saqué un disco que se llama Está Pasando, que eran catorce temas, con títulos cortos, el disco Unimbroto ochentosa, todo el video para ver en YouTube, podés ver el disco con todo el video, tipo, algún video de... Como grabado en el estudio para escuchar tema por tema, y que vos tengas el video entero. Y nada, yo laburé en ese momento con Fede Martínez, que hoy actualmente es el sonedista mío, si no el sonido de la banda en vivo. Y le digo, cuando arranca el video, le digo, che, boludo, voy a empezar a hacer todo malo. O sea, como que... Se sacó un tema, que el primer tema del centro se llamaba Esos idiotas que no saben qué cantar. Ah, me encanta. Con un título larguísimo. Sí, sí. Hubo un video click, era con bailarinas, todo, y hicimos un plano secuencia. Pero era más tipo ya empezando a... A relajar, como. A relajar y a lidiar con los... Esto es irónico, es una respuesta. Sí. O sea, al mes saqué una balada que se llama... Te escribí la canción, ya que el título es como... Buenísimo, igual. Lo hice. Y el video, tipo, le fui a filmar a Mar del Plata. Mi amigo de cámara, le digo, ah, bueno, che, te vamos a hacer un video clip remersa en la playa. Me mueve. Y me llevé tres cambios de ropa y lo filmamos en el mar, tipo, Diego Torres en la noventa. Pues sí. Y es como... Es la balada filmada en el mar, y entonces, como empezar a conquistar con cada vez más, tipo, che, este lo voy a llevar. Y empecé a armar un disco que quedó ahí en stand-by, porque en el medio, bueno, me fui al sur, que toqué el otro, empecé a consumir tiktok. Epa. Uf. Más a fondo, digo, che, ¿qué hay? ¿Qué se puede hacer? Y como que veía que siempre había... Yo había conseguido muchas recetas. Sí. Recetas por reemplacer los videos eróticos por recetas. Y era como... Me lo tenía a veces. Es como para mí un check de las finales 30. Sí. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Mis prioridades son ver videos de recetas que no voy a hacer nunca, o de comidas. O gatitos, o perritos, o... Sí, ya. Recetas. 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 Pero me centré en recetas. Exacto. Y principalmente en bruta cocina. Uy, qué edad. Que era como, che, ¿qué es lo que este chabón cocina así nomás? ¿Qué edad es ese chabón? El de las milanesas. El de las milanesas. El de híbrido. El de híbrido. No, no, no. Que encima de la ciudad de Pichu. Este chabón es un crack. Y justo en eso fue como, che, no hay ningún contenido de música que se esté haciendo porque era todo, o boteos, tipo de covers. Sí. O muestras de temas propios. O cosas de esto, de ingeniería en sonido, o técnica o lo que es, pero muy tipo... Muy de nicho, muy específico. No, muy serio. Muy, no sé, tipo productores hablando de ecualizadores, compresores, que yo la verdad tendría que hacerlo porque laburo esto. Pero el de híbrido me da paja. Digo, no, esto tiene que tener una vuelta más de, no sé, un chiste o algo. Yo soy fanático de Luthier. Sí. Y digo, tiene que tener una vuelta de una... Medio, medio... Que vos veas el video y digas, ¿esto es en juego o es en serio? Y que te detenga un toque también. O sea, que esto es como, che, que interesante, pero me quiero ir. Sí. Y dije, bueno, voy a empezar a hacer tutoriales, tipo, de cómo producir temas. Sí. Pero que sean, digo, en medio, un agardeado en la joda. Entonces yo arranqué. El primero fue sonar como una banda palermitana. ¡Genial! Y no era una banda, era tipo, sonar como esas bandas que no sabés de qué trabajan, pero tocan en camping, tocan acá y tocan en todos lados. Y, ¿qué haces? Tocan cuatro acordes con más siete. Sí. Se dejan el pelo largo, qué sé yo. Y era... Y el primero, de hecho, fue son instrumental, no tenía parte cantada. Ajá. Y después fue como, che, a ver, podría ser un... Soy fan de Arjón y Calamaro. Podría probar en esto. Entonces probé el Arjón, a probé de Calamaro y los números empezaron a ser así. Está real. Perdón, aquello. Así. Sí. Entonces fue como, y bueno, con el tercer o cuarto, que fue tan biónica, ahí reventó todo. O sea, ahí reventó nivel, no sé, yo en ese momento me seguían mil novecientas personas. Sí. Sí. Los reels, con el de Arjón, estaban en veinte mil, treinta mil, que ya era como... Sí, sí. En TikTok, primero el de Arjón me hizo así, como si te dijera, doscientas mil reproducciones en dos días. Exacto. Que eso fue como... Increíble. Yo en ese momento laburaba en eventos. Sí. Me acuerdo que salía del show y estaba con el baterío de mí, con Román, que sigue siendo el baterista, y le digo, che, boludo, cincuenta mil vistas más. Sí, sí, te vas a... Te vas a... Te vas a emocionar. Che, sí, mil vistas. Ja, ja. Y cuando subí de tan biónica, yo estaba yendo a mi laburo un jueves, creo que fue siete o nueve de septiembre, ocho de septiembre. Sí. Estaba yendo el laburo, tipo siete de tarde, que cuando subo los videos, estaba en un semáforo, y dije, bueno, lo subo ahora, son menos cuartos, ya fui, lo subo ahora. Llego a mi laburo, justo se suspende la jornada, y cuando vuelvo, a los quince minutos, digamos, si dijera, sesenta mil vistas en quince minutos. Esos son las veces que van a llegar súper alto. Vale. Ahí fue cuando dije, ah, y entré acá a mi casa y tenía cien mil. Y era como que empezó a escalar, a escalar. ¿Te dio que haga eso la primera vez que tuviste así nada? No, yo fue como, guau, boludo, sí llegó. Y era como que de repente ver como que lo repligaban, lo subí un montón de gente, y a la semana crecía, esta palabra, exponencialmente. Exponencial. Era como que de una semana a la otra tenía cien mil. De una semana a la otra tenía trescientos mil. Y era como que cada vez más. Y no se le daría ni que me terminó respondiendo Chano, por mensaje directo, un lunes que yo me había pedido empanadas. ¿Se acuerdan? Sí, me meto la empanada de jamón y me dice, Chano, te bebe. Me dice, ja, ja, te faltó modular al final. ¿Qué? Genial. Y yo tejía empanada y digo, no, este no es Chano. ¿Vos vas fijando? Claro, en el principio pensaba que era mentira. Me pasó. Chano también y que ha verificado. Sí, es Chano, boludo. No, me encanta como producí. ¿Qué crees? Creo ni a mi show. El 3 de noviembre. Es un tipo, un planes ese día. Ah. Sí, bueno, te paso mi whatsapp, dale. Y nada, terminé hablando con él por un video. Sí. Entonces ahí sí fue un tipo de... ¿Qué locura? Cualquiera, surreal. Es que se van abriendo un montón de puertas. Sí. Que no te hubieras imaginado en ningún momento haciendo nada. No, no. De hecho, como los primeros que los arranqué haciendo medio en jodas, y después fue como, che, bueno, hay un par que no vamos a decir que iba a... Iba a ser el, no sé, laberizo. Sí. Y era como, ¿cómo suena el laberizo? Ja, ja, ja. Y tiraba el bidet. Era como... Entonces, fue menos mal que no fui para ese lado. Ay, por fin, hasta después. Porque sí, es que era más... Fueron más tipo modo... Los primeros son más... De hecho, hoy los veo. Sí. Y estoy como mucho más quejoso y mucho más tipo enojado porque, no sé, yo hice todo esto y no me pasó nada y ustedes sí. Sí. Y después fue como... Enseguida fue como, no, no. O sea, de todos los que hago, ya son artistas que respeto un montón y que me encanta. Entonces son cosas de artistas que te gustaban. Sí, sí. Con todas sus menudencias y defectos que decís, bueno, no sé, Arjón arrancó diciendo como de todas esas bandas palermitanas o de la gente que toma Starbucks. Claro. De Cruciendo el Charco que yo, tipo, con Fran lo amaba. Decía, bueno, dejá todas las respiraciones. Como todo lo que puedas respirar y sacá las heces y decís ciudad. Y después también, tipo, terminó la duda con Fran, tipo, nos vimos un montón de veces, de hecho, como que, no, una relación. Sí. Y el Charco me dijo, no, ¿cómo voy a enojar si me decís, si es posta? Claro. Y aparte, o sea, te lo tomas un chiste, es un chiste, pero por respeto, está bien. Sí, porque después al momento de hacer la canción, tipo, en la canción, digamos, no es que termino bardeando con la canción en la banda. Ajá. Yo como que trato de usar recursos y cosas, pero con respeto de que, che, o sea, entiendo lo que va a hacer la banda y lo va a inventar dónde está y me tomo el tiempo de producir algo que se parezca y no de los videos tipo en joda y ya de que, no sé, bueno, estamos a la ciudad de Buenos Aires ya. O sea, como que tenga una vuelta más de... No, y aparte tenés como la capacidad, porque viendo los videos está buenísimo, de enseñar, o sea, la gente se va con algo, ¿entendés? No solamente con los jajas, sino con, ah, ya, haz esto, o haz esto otro, que para mí es fundamental. Como la mezcla entre el entretenimiento y el poder enseñar algo, aunque sea de risa, es fundamental. No, bueno. Y fue la idea también como los primeros, empezar a hablarle directamente como que un montón de veces me había dicho gente de comunicación, todo, che, tipo, fíjate, seccioná a qué público le vas a hablar. Claro. Y yo decía como, no, vamos a hablarle a todo, y como uno, si lo hace a todo el mundo, no lo hace a nadie. Entonces fue como uno de los primeros, más que nada, que cada tanto me pasa, de que yo les quería hablar solamente a gente que supiera de, más que producción tipo de conservatorio, porque era como que yo decía, cuarto grado, quinto grado alterado, quinta justa, como lo que era. Sí, grande, sí. Muy específico, y en el medio un chiste tipo, y enchufa el cable, porque si no no vas a poder hablar. Entonces de repente me llegaban buenos comentarios de gente que es ahí, y comentarios de un amigo me dice, che, boludo, mi hijo se ríe cuando me tiras el cable y se estalla. Se estalla. Y ahí empezó a como pluralizarlos un poquito más. Y fue como yo a partir de septiembre empecé a hacer un video por semana, o sea, escribir y componer y grabar un tema por semana para cada banda. Sí. Y... Bueno, septiembre del año pasado. 2022. A ver, hace nada. Claro. Perdón. En el medio dije, bueno, es el momento de sacar un tema. Ahora voy a sacar un tema. Nada. 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 Y... Pasas de, como si dijera, 20.000 likes y 10.000 millones a 300.000. Ya es un montón, porque antes llegabas a 30 pidiendo que te firmen y... Pero te pasa, a mí me pasa ponerle que las reacciones capaz que llegan a 500.000, 600.000 vistas. Hago un coer. Hago un coer. Y no lo ve nadie. ¿Por qué? O sea, empezamos para esto, gente. Nosotros empezamos en realidad para que nos escuchen a los otros. Nos encantan los artistas, ¿eh? Pero media pila. Eh... Sí. O sea, es un poco esa, ¿entendés? Me llegó tiempo a darme cuenta que es como, bueno, si quiero presentar lo mío lo tengo que hacer dentro de mi formato de video también. No puedo salir ya a cantar, tipo... No, no. De la nada. Sí, no. De hecho, como que empezó a pasar, bueno, en el medio, saqué, 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 saqué... Datos de color en el marzo, 15 de marzo de 2023, que cofí a la mega, me entrevistó el bebé. Sí. Uh, qué bien. Sí. Y yo ese día había sacado un EP, el día anterior, había sacado un EP que era como, suena como tan bien y eran cinco temas. Sí. Pará. Incluso te levantan reseguido. ¿Sí? Sí. Yo me vi un par de veces. Llamen. O sea. Voy, no les cobro nada. Sí, te podrían invitar. Cuando quieran. Cuando quieran. Cuando quieran. Fui una sola vez a uno de los programas, pero estoy para ir para tener que quieran. Lo peor. Y saco tipo el EP de tambiónica, que era como que incluía el sonido como tambiónica, y tres temas más que eran como inéditos, que era a propósito de uno. Esta banda. Voy a lo del bebé, el viernes a la mañana, y a las siete de tarde yo estaba, tipo, no tenía el teléfono encima, y de repente se me llena, pero como usted dije, una estupidez de mensaje. Sí. Volvete a tambiónica. Che, vos trajiste vuelta también y decís, che, claro, en la palusa ya me anunció, vuelve a tambiónica. Un día después. Claro. ¿Qué onda? ¿Qué estás pasando acá? Tal cual. Y era como. Claro, fue ahí nomás. Una abuela de nieve, viste, como cada vez más grande de que, no sé, esto. Me cruzo con Fran, a la chavana, de repente van de las chicas y empiezo a tocar también con ellos y me invitan un show como a. Eso está mal. Me invitan a tocar. A ver, ya es como que te invite. Sí, sí. Cuando te empiezan a invitar a cosas, te empiezas a sentir. Sí, sí. Con Tommy, con Tommy y Verdugo, a querer quitar este. Che, boludo, tocamos, tal. ¿Querés venir? Sí, boludo. Sí. Me encanta. Te lo sigo un montón de veces. Y en el medio, yo, tipo, de gente que me cruzo por internet, me dice amigo del inglés Glotón, que es un influencer de comida. Sí. Nada que ver. Chau, bueno. ¿Pero de acá? De acá, de acá, de acá. Y me invita a comer, qué sé yo. Y me dice, che, boludo, también empezás a hacer más videos por semana. Yo digo, ¿sabes lo que me cuesta hacer uno? Sí. O sea, yo me tomaba tres días, que eran los lunes. Yo todo el lunes me sentaba y escribía un tema. Sí. Los martes lo grababa en el audio y los miércoles hacía el video y editaba. La cosa es que la edición de tus videos tiene un trabajito ahí. Tiene una vuelta más que encima yo no soy, digamos, no estudié edición de video. Todo lo que hago yo. Sí estudié conservatorio y me recibí. Sí estudié receditrónica y me manejo con audio. Pero es instintivo el tema de la edición. Pero todo lo que es video. No, fíjate. 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 Que también. Qué pasa si, por ejemplo, también el de Miranda que le fue regular. Yo agarro la producción que usé de Miranda pero hago un cover que yo… Mi idea de… mi paso 2, en ese momento, en 2013, era… Era complejo porque decían, bueno, como si te dijera, quiero ser un artista que escriba pero que tema conozco otra banda. Como si te dijera… Escribí cuando tú es artistas, básicamente. No, que la idea del video fue que viene a escribir el hechizo de la renga y escribe un tema, pero lo produce Miranda. Uuu, es buenísimo. Sí, pero era abstracta, era difícil de llevar. Entonces fue como, ¿cómo puedo adaptar eso? No, bueno, agarro un tema de la renga, pero que lo produzca Miranda. Y yo ya tenía la producción hecha del sonacombo. Entonces, bueno, mezcló los dos. El primero que hago, creo que fue Fito por tan biónica o al revés. No, tan biónica, obsesionario, pero solamente era Fito. Entonces era, en vez de Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Rosario. Sí. Y el segundo fue el de Miranda y también, me acuerdo que fue un domingo que fui a ver a Rada al teatro. Ajá. Subo el video de la tarde, voy al teatro y cuando salgo... Flotá. Más que la etamiónica. Uff. Y era como... Uy, boludo. Y ahí tipo levantaron un montón más, no sé, tipo... Filoniobos, el estape, como que también de repente empezó acá un montón de cosas. Y ahí fue como, qué bueno, que cada época harés un cover. O sea, como que... Claro. Lo saqué entero, lo hice, pero es como... Yo siempre que hice los videos, como más o menos son a como, quería que tuviese mi impronta, como que el tema completo después lo hago con... De hecho, como un montón de veces me decía... Perdón, muy rápido. Un montón de gente me decía como... Che, usá idea de voces que estaba como de moda. Pero es que estaba... Y yo digo, sí, pero yo quiero que me escuchen a mí, no quiero que escuchen a mí. No sé, quiero ser productor y ya. O sea, quiero ser cantante con nuestro productor. El artista, sí. Y nunca caí en idea de voces. Qué bien. Sí, un chabón. Es un hombre raro. Sí. Hay algunas que sonan bienes. De hecho, Juli Martins, que es uno de los chicos con el que... Sí. El chabón lo hace, pero tiene una vuelta distinta. Y es como, está bueno porque, no sé, hace cantar, no sé, tres oíos de hacer eje, pero en realidad es un tema de Iorio. Uy. Y lo escuchas a Iorio cantando y es como, se te cruza el cerebro. Pero está bueno porque es usado para ese lado, ¿no? Para, tipo, Luis Miguel cantando. Ya lo vi y ya está. Sí. Es rarísimo, aparte. Depende, para mí tenés que saber, re saber usarlo. Sí. Yo vi una que hacía Rodrigo y Gilda, y lo hacía, por lo menos cuando Rodrigo lo hacía re bien. Gilda se le escapaba un poco. Pero Rodrigo lo hacía re bien. Bueno, Pinky Rec. Pinky. Hizo el de... ¿Pinky? Sí, el de Conociendo Rusia. Sí. Pero cantaba un momento de Rodrigo. Y ese quedó como... Sí. Que esto que tenga, que no sea el chiste ya de que va a otro canto, sino como que se escuche posta. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, tal cual. Pero no me metí en esa porque primero era un montón de cosas de programación que dije, no. Es un montón. Me rehuso. No lo voy a hacer. Y yo quería esto, que como que se me escuche, que escuche en Alcaraz. Claro. Porque... Y en el medio fue como, bueno, che, tenía un disco que quedó ahí, eran 10 o 11 temas inéditos que están acá. Sí. Y... Y hablando con amigos, colegas, y fue como, no, che, voy a hacer el disco que suena como, o sea, voy a sacar todos los temas completos. Sí. Que dicen los que mejor les fue, o los que a mí más me guste. Sí. Y terminé sacando para mi cumple del 20, 23. Sí. El disco Sona Como, que son 12 canciones que tienen dos covers, que es el de la reina hecho por Miranda. Sí. Y Leo Mattioli, pero sonando como un tema chonitoso da ja. Sí. Como si el chon en vez de San Cumbia se compró un cinte. ¡Ja, ja! Espectacular. Claro. Y... Y después son 10 temas que son Sonacomos. Sonacomos Tan Biónica, Sonacomos, no sé, Los Redondos, como... Y lo lanzaste. Sí. Y qué tal. Y le fue muy bien, o sea, perdón, cuando lanzó el de Tan Biónica. Sí. En 2022, 4.000 escuchas en un día. A mí era como una estupidez. No, bueno, pero cambió, cambió. O sea, te cambia muchísimo. Sí. ¿Cómo...? Porque entiendo que en algún punto vas a querer empezar a que te pase lo mismo, pero con tu propia música. Sí. Tengo muchas otras preguntas para hacer, pero ya que lo tiramos... ¿Cómo crees que vas a hacer la transición? Estoy en eso. O sea... Ahora estoy... Tengo... O sea, ahora tengo un manager. ¡Qué bien! ¿Cómo se consigue eso? ¿A qué fábrica hay mis llamantes? Nah, es... Te empiezas a llamar de lugares, de reuniones, de esto, de otro, y empiezas a ir, a ir acá, allá, y de repente te empiezas a cruzar con gente y es como... Che, bueno, mirá, tengo esto. Ah, bueno. Y quiero cumplir un poco. Che, ¿a qué le estás haciendo esto? Claro, es así, está bien. Y... Y... Sí, a ver, yo siempre, o sea... Medio que... Siempre hago la mía independiente y como que... Con la gente que laburo el... Con... De hecho, la banda que tengo que son Guido, Tobio, Robano. Sí. Eh... Leti en producción, el otro Guido en sonido y Fede, como que son gente que... Si bien algunos... A veces funcionan como sesionistas porque la verdad que no son una banda fija. Sí. Pero es como que todos tienen el compromiso de que les gusta lo que hacen y como que son gente que tira la misma. Sí, sí, está claro. Y yo estoy buscando laburar con gente de que no quiero que venga un señor... Que no tenga nada... Perdón. No sé cuántas puteras se pueden decir. Es lo que quieras. Un señor pijalar y me diga, tipo... Te pongo toda la vida y te tocas mañana en la palusa y... Ya. Y si no te fue bien, es como, bueno, tengo 10 más y te voy a colgar. Sí, o que te diga, tenés que hacer esto así, así y así. No, a ver... Si viene alguien y me dice qué tengo que hacer, pero... Tiene una coherencia... O sea, de hecho, yo estuve un manager un tiempo y era una mierda y fue como... No, che, rompimos completo tiempo, no vamos por acá. Y esta vez fue como, todavía no vemos nada, estamos viendo. Pero como, alguien que es de la misma edad que yo, que tiene... Te comparamos bien. Sí. Como que estemos los dos en tipo, vamos los dos buscando algo. Ajá. Entonces, estoy de a poco sacando temas míos. No sé, en verano sacó una llamaca, lo que te quiero. Sí, lo vi. Que es una balada como muy inmersa. Es como... Y la saqué el 14 de febrero. Claro, sí, sí. Y con un video que estés como... Me acordaba. Cargado de cosas, pero ponele para presentar el tema. Sí. Yo sacé un video primero en enero que decía tipo, top 3 maneras de decir a alguien que te quiero. Claro, está bien. Entonces, compuse los temas más como un te quiero re intenso, un te quiero re... Garchar. Y el tercero que era como... ¿Cómo dirán te quiero a alguien que es más rebuscado, más pop? Y ese era el tema. Entonces, como primero lo presenté en un video. Ahí está. Lo bueno igual. Porque lo hiciste como hacer estos videos normalmente. Al video le fue mejor que a los malos. Le fue peor que a los vidales. Pero era como, bueno, ya está instalado de que esto es parte de un video. Sí. Está igual. Y ahí después sacó el tema que le fue bastante bien en comparación al anterior. Porque no era un sonado como nadie. Éramos. Obviamente va a tener cosas de tan biónica, de Miranda, de ochentoso, porque sí. Es toda la música con la que me crié y que me gusta hacer. Sí, son tus influencias. O sea, sí. Pero no es la etiqueta de, no, este es un tema. Es un tema mío. Que es manera de hablar y decir las cosas. Entonces ahora como que estoy sacando de a poco temas míos que, bien de la manera, esto. Yo tengo que hacer cuenta que estoy por lanzar ahora, pero que digo, no quiero decir, se vienen cositas en 15 días, no. Es que es así. Lo quiero incluir en un formato distinto, en un video, a alguien como que... Como que por suerte en este año como que ha concluido un poquito más y no solo sonar cómodo. De repente sonar cómodo. Si el mundo fuese, hago más jazz. De repente bajo data teórica, dentro del formato de cómo hablo yo y me expreso. Entonces cada vez que mi transición a sacar temas míos es como, bueno, de repente cada tanto un video habla de eso y saco un tema mío. De acuerdo. No se me caen las anillos ni estoy apurado porque no escucho temas míos haciendo los covers porque la verdad que... Me escuchan más por cover, vamos a cover, me escuchan más por una como, hacemos una como. Igual está bueno, es un buen punto de vista porque cada vez en esta carrera de redes sociales se desespera un toque. Entendí que soy creador de contenido. O sea, entendí que hoy soy el chaboncito de los videos que hace música. Por suerte me llevó un montón de laburo de producción, música de película y todo, como decir, bueno, pero me llegó todo por los días entonces te voy a decir, no, no, no. Yo suelto una cosa y música es otra, no, 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 hago todo. Y hoy de hecho no consigo sacar algo sin un video, aunque sea un video choto, de hecho como que los temas que estoy sacando ahora, si bien agonizaste es como saber de los mayas, como saqué uno de Arjona, pero hecho por el 1882, uno del Cuarteto de Nostra, hecho por nosotros y medio que cambié la impronta de subir los videos a YouTube. Tú estás haciendo videos de YouTube largos, pero que parezcan hechos por un YouTuber. O sea, como filmado con celular, que tenga edición todo, pero que no siga un videoclip que tenga la impronta re prolija y todo. Sí, hechos relajados. Sí, y de hecho como que se notan los números, como que no sé, mi canal de YouTube la verdad es que le va bien por shorts, no le va bien por los videos. O sea, como los que tenía antes eran por publicidad de Google, que traen 10.000 vistas, pero... Sí, sí. Pero a mí te me gusta. Sí, sí, sí. Y a estos últimos que subí y no les puse nada de publicidad, solamente lo conocí por historias o en shorts que podés, digamos, incluir un video largo. Sí. No sé, pasaban a tener 1.500 vistas, 1.300 con 150 me gusta y es como, ah, bueno... Te cambian un poco. Empieza a decir como que corre igual sin que vos tengas que ponerle guita. Igual es un buen consejo. Va, por lo menos entiendo que puede llegar a ser un buen consejo. Si tuvieras que hablar con alguien que quiere empezar a hacer contenido en redes sociales, le aconsejaría ser así, auténtico y no tomarse tan en serio. Por lo menos a mí es un consejo que no sé quién me lo dio, pero que está bueno. Como no tomarse tan en serio a uno mismo tampoco. Y no querer hacer contenido como súper... Yo soy músico y voy a explicar las cosas así de esta manera para... Me parece, o sea, hoy con el diario del lunes, me parece que al fin y al... Me costó entenderlo. Pero al fin y al cabo la gente que le va bien o cuando te empieces bien es cuando te empiezas a mostrar como sos vos. Porque esto. Hice miles de channels de TikTok, seguí miles de cosas y no le pasó nada. Y el día que empecé a tipo a, no sé, por decir una pelotudez, antes estaba siempre con mi lente de contacto, todo peinado, todo. Y un día fue como... Yo no veo nada. Y tipo, los primeros videos fue conseguir con borra para no peinarme. Y de repente, como nada, estoy vestido así siempre y no tengo que salir a caretear nada. Es que es eso, es re difícil de sostener para mí. O sea, si te pones una imagen y un personaje con él, entonces es re difícil de sostener. Y... sí. Es un esfuerzo, es un doble esfuerzo aparte del esfuerzo de hacer contenido. Sí. A ver, yo creo que igual está como todo lo que se ve en realidad está como gigantizado. Sí. O pulidito, pero se dice no vos. O sea, si alguien viene acá a comer o lo que sea, sos vos. ¿Son vos? No, no, no. A ver, de repente sí. Un poco sos vos. Yo lo conocí, no lo conocí hoy, te metí citate, lo conocí el otro día en una reunión y tiene un humor. O sea, el humor de los videos es muy parecido al humor. A lo humor de la vida real. Quizás en los videos está más cuidado. Claro, bueno, ponelo. Pero es muy parecido al humor de la vida real. Digo... Sí, sí, sí. Eso está bueno. Sí. Yo soy muy así también. Entonces fue como el día que empecé a hablar como algo que... A ver, si bien en los videos estoy un poquito más arriba y digo acá, es como que quizás en la vida estoy un poquito más abajo. Sí. Pero no sé, tengo esta manera de humor medio border, de... De... Queda un poco de sobrador o de docéntrico, ¿no? Pero es como que un poco sí. Y de bajar la teórica como que decir a veces... Yo sé que estoy parado. Yo sé que la gente... La gente que bardea... Sí. Me ve como parado desde arriba diciendo tipo, yo, todo mejor que ustedes y se va. Es un buen tema como es decir que vamos a bardear en breve también. Bien. Y es que un poco, digamos, sí. Y... Y, digamos... A ver, tengo... Sí. Es que tienes que darle un par de arriba. O sea, uno es como es. Pero las redes sociales requieren que para que la gente se quede mirando el video le grites un poco a la cara. Sí. Y cuando... Esto. Cuando respeté a todo el mundo me fue bien. Es como que... Me voy a decir lo que quiera, lo que piense. Vale. Y desde mi manera como que, a ver... Perdón. Y resalto tipo, soy licenciado de composición en Laguna. ¿Sí? Sí. Y tipo, me rompí el ano cuatro o cinco años estudiando y analizando preludios de Wagner y de música contemporánea y un montón de cosas que... Entonces es como que hoy en día digo, bueno, esta banda, ah, sí, se escucha así. Y no es que me aburra escuchar. Digo, para mí... Perdón. Eh... No es que no disfrute escuchar música. Ya es que en la segunda escucha estoy escuchando qué pasa atrás. Y estoy, o sea... Sí. De acuerdo. Me pasa a mí con la voz. O sea, me encanta la canción, pero voy a... Quiero saber qué armonías hace y cómo las hace y cómo llega a hacer determinadas cosas así. Sí, sí. Y es como... Si querés... Andáme en la show track, si querés a ver, tipo, a la vez todo lo que hace. Que me parece genial y yo lo veo un montón, pero como que... No hay manera de comunicar desde que, uh, todo me encanta, todo me parece fascinante. Como que, uh, esta banda está buena. Pero bueno, no sé. Por ejemplo, Arjona que... Arjona, bueno, primero, quinto, cuarto, sexto, mayor, tercero, menor. Sí. Y es la manera de componer de él y está perfecto y no da crítico. Solo que digo, bueno, yo lo escucho y digo, tengo sus servicios guineales, pero hace cuatro discos que no hace nada nuevo y ya no me llena. Está bueno igual. O sea, creo que si lo haces desde el respeto, no estás diciendo nada que no sea verdad. No, no, no. También está eso. Cuando empecé, me daba mucho miedo decir cosas malas de los artistas. Sí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a llegar a eso, que es el tema del público. Los fans, los súper fans de algún artista que no podés decir ni media cosa mala. Mala. Es que ni siquiera hay que usar palabra mala. No podés decir, no podés ser ni media crítica a algo que te parece que quizás es o muy repetitivo o que puede ser dañino para, no sé, la voz o musicalmente puede sonar raro. Pero, por el miedo ese a, en un momento lo perdí, pero en mis primeros videos he tratado siempre de decir cosas todo el tiempo buenas. Es re cansador y aparte lo estás haciendo 100% listo. Y no sé, tiene las pelotudes, pero toda la gente que hace una cosa buena era el último como de McDonald's, el otro día probé y era una mierda. Y ahí pasó, por ejemplo, con un artista que fue cuando hice un sona como de este señor que voy a sacar ahora en pantalla. Muy difícil matarse en ese terreno. Sí. Y yo en mi video dije que, o sea, lo hice en colaboración con Agus Agüero, que es un excelente guitarrista y de hecho le dejé la parte de análisis serie a él. Sí. Le dije, bueno, para sonar como... Muy difícil meterse en este terreno. Gustavo será aquí, pero se le iba a dejar en cuenta del cuadro donde estaba tapando el coche en mi pared. No rompí nada, ¿no? No, está buenísimo. Fotógrafo. Sí. Bueno. Después lo voy a alinear. ¿Qué doy? Yo le dije, che, buenas tardes, bueno, acabamos un video. Vos, en chabonera, como esto. Eras muy bueno dando contenido de escala modal, cambio de mixolibre, etc. Y yo dije, bueno, hacemos eso. Sí, la parte técnica para lo que sea. Sí. Entonces dije, bueno, para sonar como Cerati, letras confusas, que esto que lo otro, salto de la melodía, y para la parte teórica lo dejo a Agus, que lo explico todo perfecto. Entonces cuando cortamos yo digo, no, yo no toqué ninguna guitarra, sampleé todo, porque digamos, es de público conocimiento que Cerati para componer. A la hora de componer utilizaba un montón de samples y cosas de máquinas, de hecho, como que no sé, mostraba bocanada, que la armaba con cuatro acordes. Bueno, fue uno de los primeros dentro de lo que es la industria argentina, por lo menos. Y era un eximio guitarrista, pero mi chiste era como que, bueno, no, yo puedo asumir la consonante sin tocar la guitarra. El tema lo hice, se pareció un montón a Puente, claramente, lo que tomé como referencia, y yo estaba en Mar del Plata de ocasiones, lo subí un jueves a la tarde, y sabía cuando fueron a la clase, se quedaron también un rato, estuve tres horas, tres horas reloj a oscuras, respondiendo comentarios de barreros de que... Es cierto, te metiste en un pozo horrendo y oscuro, tipo, está horrible. Es como cuando haces un show y te aplauden diez personas, pero hay una que no, y vos haces todo el show para esa persona pete que vino a querer, a querer notar el truco del mago. No sabés nada de teoría, no sabés tomar la guitarra. Que a mí el comentario bardero por sí, lo celebro. Si el comentario es bardero, pero es, tipo, creativo... Sí, o si no es alguna crítica consistiva, vino a ver. Si el comentario es bardero, pero es, tipo, me da risa, hasta lo fijo. Un par de veces que estiqué el comentario bardero fue como... Sí, era esto. Ahora, si la crítica... Si la crítica no la pedí, perdón, esto es en general en la vida. Si la crítica no la pedí, no la escucho. O sea, si yo te digo, che, Vicky, quiero que me digas esto, ¿qué opinas de la parte cantada? Vos me decís, che, estás desafinado, listo, perfecto. Claro, yo te digo, ahora vos escuchaste un tema mío. Y te mando un mensaje. Y decís, mirá. Sí, sabés, Rodríguez. Y decís, ah, mirá... Los dos huevos me importan, me chupan. Es que sí, ¿verdad? Pero, aparte, es eso, es como... Uno nunca sabe bien para qué escriben algunos de los comentarios. Yo no sé si a vos te han llegado comentarios así muy hirientes. Recon... amenazas. Bueno, a mí me han amenazado de muerte en algún momento. No llegué a amenazas de muerte, pero tuve... Es como, pero para un poco. Porque solamente somos gente hablando de música en internet, amigo. A mí, antes de sonar como vos, me guardé un montón en YouTube por el video este que te digo de Leo Mattioli con Wanda Chentosa. Sí. Era puto, era lo mínimo que me habían puesto. De ahí para arriba. Sí. Que esa época, como que respondía más, todavía no estaba... Era tipo 2021, lejos, todavía no me iba a pasar de esto. Es que uno se enroscaba, pero lo menos en las primeras cancelaciones te enroscaban. Sí. Y después le di a la vuelta y fue como... No, te lo voy a seguir. Y por ahí mi comentario es como... Si tu comentario es esto, mi comentario va a ser esto en mayúscula. Pero no te voy a guardar, te voy a decir cosas como... Che, gracias. Re agradezco el comentario reproductivo que me hiciste de todo tu estudio, que tomaste cuatro horas de tu vida. Así que, gracias, que tengas una hermosa semana y seguí triunfando en tu carrera de contador. Vesis. No, eso. Sí, sí. Me investigo quién me lo escribió y trato de... Un poco la ironía. Y de tipo, seguí escribiendo. No te das cuenta que si escribís, a mí no me favorece más. De acuerdo. Es como... A ver, a veces un poco rompe pija. Sí. Pero, digamos, yo después de los dos días que publico un video, ya después no respondo más. Pero hubo algún video o algún... Sí, en realidad es que a veces hay uno o dos videos. Hubo algún video que tuviste muchos malos comentarios y como que te sentiste... No sé, porque tú no... Yo trato de no tomarme nada en serio. Digo, mi lema es no me tomo en serio. Pues ni cuando me dicen que me aman, ni cuando me dicen que no intentan. A veces es como, no sé, un video que le hice a un rapero venezolano. Uff, eres libre, boludo. Yo no sabía si borrar el video, si no borrarlo. No, jamás. Jamás. Te puedo decir, pero como que en un momento estaba como guau. Nunca me había pasado tanto odio junto a tanta gente al mismo tiempo. Me pasó unos varios. O sea, que me acuerdo que el Serati fue uno con los redondos, pero yo ya sabía. Sabía donde me metía. Hay algunos que son los Serati y los redondos. Es re específico. ¿Divididos? Ahí nunca fue. Ahí nunca llegué. ¿Divididos también? Pero insisto como que... Y perdón, y Arjona. Cuando dices que Arjona superó el video. No, Arjona es esperado. Al aspecto totalmente. Un esperado. Cuánto fandom. ¿Cómo te podés enojar tanto? Porque dije que encima lo que empecé a meter en los últimos videos hace ya un año, porque digamos, como que me gusta usar simple y contradictorio. Sí. Es que en el video te digo una cosa, pero en el subtítulo que está entre paréntesis, que lo podés leer, te estoy diciendo otra. Claro. No sé. No sé. Por acá estoy diciendo, no, vosotros simplemente no estás con esa red. Es un genio. Ojalá todos sucessemos como él. La gente no lee. La gente no lee. La gente no lee. De hecho, lo que está escrito acá abajo ahora después es el editor. No, mentira. En eso fueron como, que a mí, bueno, es la parte medio, también la parte un poco egocéntrica, de que a mí el comentario guardada, la puteada, la amenaza, me chupa un huevo. El comentario de, vos no sabés lo que estás diciendo, ahí es cuando digo... Uy, que se mata. A mí también. Voy a responder un poco. Sí, sí, sí. Pero siempre con ironía, no sé, con el Arjona, la guardada, ni yo empecé a responder cuando decían Arjona. Genial. Directamente, tipo, versos que hablan de eso, de algo. Y a veces, simplemente diciendo, bueno, no sé. Y cada punto respondo con un video, no sé, con... No me acuerdo de un canal de pasado que también, como... Vos no sabés nada, que esto, que lo otro. Fueron varios. Sí. Y después terminé haciendo un video. El video que sigo fue, tipo, armé una fuga a cuatro voces, ochentosa, como diciendo, con la partida de escrito. Ahí sí, tipo, sacando un poquito y diciendo, me parece, es un poquito más que ustedes. Tal cual. Es que sí, tal cual. Y a ese video decimos que corre bien, yo no voy a esperar que una fuga tuviese que por viralidad. Y ver, porque estás respondiendo un poco haters. Pero para mí, también, como que estamos en una época donde todo el mundo se cree experto en absolutamente todo en la vida. Está perfecto, que lo hagan. Pero hagan. Hagan, hagan. Quiero, quiero ver sus videos. Quiero ver sus análisis. Sí. Muero por escuchar sus canciones. No, me diré. Ni en pedo de escuchar sus canciones. Igual me gusta. Me gusta desde ese punto de vista. Yo suelo enojarles mucho más. No, no, no. Ahora solo tanto. Pero tuve una época donde era como... Y es que sí. Sí, porque es como... Pero a ver. Sí, porque primero te estás barriendo a alguien que, gratuitamente, algo que ellos, digamos... Vos les britas algo gratis. Sin pedirles nada y encima me barriendo. O sea... Pero después ya pasé de enojo a... Es fastidio. Es como... Uf, qué boludo. O sea... O lo dejás pasar. No, no. ¿No lo has pasado? Tiene más de 5 segundos. Jamás voy a dejar un comentario sin dejar pasar que tenga 5 segundos. Qué grande. Porque, nada, de repente tengo una hora al día que termine de comer y digo... ¿Qué vas a responder? Voy a responder... No, ahora. Lo que yo son un montón como no. Pero lo que quiero resaltar es como... No. No te voy a permitir que te lleves el crédito de mi video. Tal cual. Tal cual. Pero... Es fastidio. No me enojo. Es muy difícil... Hace ya años... Que es muy difícil que me enoje. No sé. Si estoy enojado y no me van a salir enojado, no hablo. Está bien. Si vos me ves realmente enojado... Voy a estar como... Uf. Bien. No, está muy bien. ¿Qué pasa? En la ley de hielo. Está muy bien. No, pero no estoy enojado. ¿Vos estás enojado? No, yo estoy enojado. No, yo estoy enojado. No, yo estoy enojado. No, yo estoy enojado. Es muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Y... A ver... Bueno, que se me fue la pregunta y estaba buenísima la pregunta que te vas a hacer. Si lo hice así, la verdad que... Qué barba. Vamos a tomar mucho tiempo. Sí, sí. Bueno, es así esto también. Esto queda. Es así. Espero que no quede nada editado. Me voy a dar cuenta por la continuidad. No, cero. Lo único que me voy a sacar es cuando estábamos hablando del café. Ah... Es el momento de la vida. De las redes sociales, ¿qué haces? ¿Cuál te gusta más? O sea, ¿para cuál disfrutas más ese contenido? Es que en realidad hago el mismo video para las tres. O sea, Instagram, TikTok y YouTube Shorts. O sea, la que más le doy bola es a Instagram porque... Medio que es por donde hablo con la gente, por donde vienen las marcas, por donde... Ay, me acuerdo de la pregunta. Tengo conocimiento de hablar con gente. TikTok es como más... Lo subo porque está ahí y hay que usarlo. Y porque en algún momento va a empezar lo suficiente como para aplastar a Instagram. Sí. Con esa interfase que tienen no creo. ¿No? Mientras no puedas, tipo, ver algo... De hecho, me ponen con unos chicos con hermanas a ellas, que era así como un video. Sí. Que me lo crucé en el mismo lugar donde me crucé a ella. Sí. Lo conocía ahí con ella. Y yo le... Y fue como... Los dos nos dijimos, sí, sí. O sea, sé quién sos, pero no te sigo. Porque te veo en TikTok y con Juli Martins me pasó lo mismo. Cuando lo encontré en Instagram, al toque lo seguí y le hablo. Claro. Y le digo, che, tengo... Y el chabón me dijo... O sea, yo le digo, conozco todos tus videos, el chabón me dijo, sí, sí. Me acuerdo que son como que a la mano. Pero ninguno, no sé vos. Porque en TikTok no es cómodo de... No va a poder seguirnos. Es impersonal. Sí. Entonces yo creo que hasta que eso no cambie, que por un lado está bueno porque hay directamente contenido. Sí. Pero hasta que no cambie el hecho de que puedas, de hecho, cuando a veces me escriben porque tú vas a ver, yo ni lo vi, ¿no? Es decir, conectar con la gente. Entonces me parece que en ese punto todavía no está... Y no va a cambiar, me parece. Va a ser. Como que va a seguir siendo así y acá está muy bien. Sí, sí, puede estar. No le importa mucho. Y YouTube hasta que no empiece a monetizar tampoco me va a importar. Claro, a mí me pasa lo mismo con Instagram, pero al revés. YouTube es Dios y Instagram es... Bueno, algún día llegaría a ver si en mi seguida les va a ayudar a saber, vamos a ver. No hace falta. No, no. No. Es bueno saberlo. Es como... Y ahí fui yo a la pregunta que se me había olvidado y me acordé. ¿Qué puertas se te abrieron que nunca pensaste que se te iban a abrir haciendo esto? Bueno, pero no están acá. Guay, me chupa. Es que post así, o sea, cuando empecé a conectar con gente desde que... No sé, yo de YouTube también los veía como esto. Me aparecían un montón de revistas como... ¡Ah, es ella! Terminaba hablando con artistas, tipo... Esto, digo... Con Chano por WhatsApp, con Francisco Charco cara a cara. Sí. Con Soy Radar y me terminé invitando porque el chavo me dice... ¡No, YouTube video, video, abuelo, loco! No sé, con Coño Yo Campo. También me aparecían con Residente de Hot Flash. No, tremendo. No sé, con Ju Juárez. No me quiero olvidar de nadie, pero es como que... Terminaba hablando y tipo, y después... No, hasta... Ya haciendo videos es como... Bueno. Sobrado. Pero... Después, no sé. Haber hecho una música de una peli. Buen. Que de verdad está... Todavía no se estrenó, pero ya... Digamos, una peli con también de Santo, Casero, Campi y Freddy Villarreal. ¡Oh! Que es un policial, no es una comedia. ¡Buenísimo! Y también que Martín Murphy, que es el director, me haya escrito por Instagram, tipo... Me encanta lo que sé, quiero que veas la música de Peri y te dejo mi número. También, esos son momentos en el tipo de que se reseteó la matriz. ¿Qué? Eh... Sí. Es un lugar donde uno cree que es inalcanzable si no tiene cierto contacto con lo que sea. Y que te abre esa forma. Sí, sí. Que yo sé, no. Hasta que no tenga 300.000 seguidores es como... ¡No! O sea... Perdón. Estoy en 50.000. Y no me jode. Es como que digo... Yo estoy bien. O sea, los 50.000 son gente que entienden lo que hablo. No sé si quiero llegar a 200.000. ¡Tal cual! Y que los 150 no sepan todo mi código de lenguaje. ¡Tal cual! Eh... Pero esto, de repente... Ya hablar con marcas y pagas... O sea... Con mi caje fue como... Los primeros agarré todo. Nunca... No me llamó nadie. Voy a llorar. Yo no llego. Yo no llego. Hoy en día quizás ya agarro... O sea, acepto los que me gustan. O los que siento que tienen que ver con lo que hago. Porque no sé. Me llaman de calefones... Calefones caros. Y yo le digo... O sea, la charla que tengo es... Mirá, me parece que... No sé cuánto te va a servir a vos... Tipo que aparecer en un video mío. No sé cómo meterte en un video mío. ¡Tal cual! Podría. Podría, sí. Pero... Sí, pero para mí es como que... Yo me desperto en marketing como... No, pero al hacer publicidad es como que... Si yo veo que en un video ahí está haciendo algo muy específico, no va a gastar su canje. Claro. Entonces, medio que cuando hablo con una marca trato de entender como... Che, mirá, voy a tratar de meterlo, pero disimulado. Y nombrarlo para que sepa que está. Sí. Pero me parece decir tipo... Estoy con este calefón que me viene a la gente de Carol. Es una inmóvil. Y le quiero... Eso ya es 2018. Y medio que no... Quedó viejo. Pero bueno, esto nada. De repente el laburar con no sé, con Solo Deportes que... ¡Ay, qué mal! De hecho, Martín Bloise que es el dueño. Cuando yo hablo con ellos... Che, ¿cómo llegar hasta mí? No, Martín te sigue. Y yo como... Me empiezo a revisar como... ¿Cómo? No me di cuenta que era ahí. Efectivamente. Claro, y después como me encontré en persona, me invitaron una vez, una chava, un... Perdón, un asteroide que era yo. Y luego me dice... No, soy fan de lo que sé yo. Y como... Qué grande. Esto. Terminé hablando con la persona y... Sí, que la persona conecte directamente con vos, independientemente de lo que tenga para ofrecerte, está buenísimo. Eso a nivel cholulo. Sí. A nivel humano como esto, de cruzarme gente por la calle y me pida fotos, o sea, es como surreal. Increíble. Porque si voy a un show y me lo piden, como que a ver, si estoy con la gorra y los lentes, o soy Ramita Gran o soy de atrás. Ya por lo menos en el mismo tiempo nadie me dijo Ramita Gran por la calle. Como bueno, es el otro. Pero el otro día, por ejemplo, por la calle yo estaba yendo a tomar un café a una... No vamos a decir nombres porque no tiene... No paga. No paga, loco. Pero es la que tiene una estatua con... Tiene un nombre inglés. Sí. O yankee. Sí. Y estaba dando su lente en su casa y había un señor. Sí. Un señor unos cincuenta y pico de años. Que el otro día de la calle yo, tipo, el chabón me mira y yo lo miro y viste. Todavía no sabes cómo, porque yo estaba sin gorra, estaba con estos lentes. Y cuando pasa por la calle me dice, ¡soná como! ¡Qué grande, che! Y yo ahí me quedé shockeado porque fue como decían de más cincuenta. Después que veo mis videos. Bueno, entro en Starbucks y el chabón vuelve a entrar en Starbucks. Sí. Y dice, perdón, loco, pero te lo tengo que decir. O sea, me haces muy feliz con tu video. Tipo, los tuyos los vi diez veces cada video. Y a mí, por ejemplo, no me gusta esta videotica. Pero escucho tu tema. Qué bueno. Y yo me quedé como... ¿Te puedo abrazar, loco? O sea, como... Es un montón. Porque más allá del chublaje, de laburar con gente que hagamos todo, como también el nivel de que me reconozcan. De que la gente se acerque a decirte que le gusta lo que hace. Que le estás... Que le das algo a su día a día. Es tremendo. Eso. Más allá de, perdón, todos los mensajes, o sea, los comentarios, los mensajes, los tipo audios, videos que me mandan como que... Perdón, no es por menorizar, pero es como que son muchas cosas que de repente como te pones a hilar fino y es como... Uf, loco. Más allá del me gusta, como... No sé, cuando yo subo una historia y me responden como... Uy, me encanta lo que haces. Es una recomendada de playlist. Como que... Sí. Hay veces que no llego a contestar todo porque me... Digo, me vuelvo loco. Sí, nada va. Pero cada tanto me trato de bajar, no sé, de armar un grupo en Instagram a la gente que hace igual a maleros, tipo, como que... Por un tema mío, igual a la mala. Sí. Sí. Es como que, si bien no le doy mucha ola porque es como también, pero cada tanto, tipo, che, mire, saco esto la semana que viene, sépanlo, che, gracias por... Que... Eso me parece. Lo más flashero como que... Y... Que la gente le dé lo que hoy le guste o que... Cuando va en vivo, págame la entrada. Olvídate. Es tremendo. Tipo, soy tu plan de viernes. O sea, te... Vestiste, te perfumaste... Para verme, para verme. Para venir a verme una hora y media, a decir, pero tú eres y cantar, es como... No deja de decir... O sea, es lo que siempre soñé, sí. Hay momentos en que descolentes como, no, esto es rarísimo. Es que eso te iba a preguntar. ¿Te cuesta mucho aterrizarlo? Porque a mí me cuesta un huevo aterrizar esas cosas. O nada, entonces estaba en Europa con Neurovisión y estaba ahí y yo decía, ¿Cómo llegué a este lugar? Es una interesantísima pregunta. Y me cuesta muchísimo aterrizar esas cosas. Como vivirlas en el momento y después procesarlas. ¿Te cuesta o...? Hay veces como que por suerte no tengo tiempo. Claro. Es como... Tengo tantas cosas por hacer y como que nunca paré. No tuve ningún momento, creo que desde 2022 hasta hoy, no hubo ninguna semana en que no publicara algo. En que no estuviese trabajando para algo. Exacto. Y si no publiqué porque estaba sacando otra cosa. Entonces fue como... Por esto, tengo diez minutos al día de que me siento así y digo... Uy, esto es re loco, no puede ser. Guau. Guau, boludo, no puedo ver. El resto es como... Bueno, hay que seguir. La escena viene con mi video. Uy, esto, aquello. Como que cuando me cruzo con gente y hablo de... Tengo una parte de mi cerebro que dice... ¿Qué haces hablando conmigo, mano? O sea... Yo te veo debajo del escenario. ¿Qué haces hablando conmigo de igual, igual? Da igual. Diciendo que vean mis videos. Como no, no... Está disociada esa parte. Sí, sí. Patricia. Eh... Y la otra parte es como... Esto. La curada... O sea... Claro, es normal. Te tiene que llamar porque vos no estás haciendo esto y es... Pero es como que, bueno... Línea entre las dos... Me lo tomo como... Me lo tomo bastante bien. Sí. No... No me subo arriba del pony. Pero como que... Tampoco digo... Uy, no, esto reloj como que iba a haber... La curé... Tengo 33. Desde los 18 que no paré de hacer cosas para que, bueno... En una porción de mi vida, de repente, como que... En algún reconocimiento que se dé. Es como... Bueno, me llevo ahora. O sea, perdón. No quiero si me llevo, pero como que... No, pero es que... Me llevo a las 33 y decir... Hay que quedárselo un poco. Está perfecto. Uno siempre piensa que a los 20, 22, si me hiciste algo genial ya... Y lo pensás. Cuando pasás a los 30 decís como... Ya está. Y a ver, yo a los 23 tenía mi banda, que era Abuelos. Sí. Que era con mi hermano y Ari Forcinito. Y éramos un... Sonaba como tal mi banda y que era ese momento. Y hubo un momento en que de repente metimos un contacto, no sé por dónde, por mi hermano, que nos metió en un pre-personal festival. Sí. Y en ese momento, para tocar ahí tenés que conseguir 100.000 firmas de Facebook. ¿Te acordás de esa movida? No sé si... Firmas de Facebook. Sí, sí, sí. Recuerdo. Y pedías Facebook prestados para conseguir... Sí. Y el chavo nos dijo, yo a ustedes los puedo hacer entrar hasta acá. O sea, no hace falta 100.000 para entrar al personal festival y conseguir que tanta gente venga a los 12 y los bote. Ajá. Y tipo, a los 3 días el batero Ari, tipo, dejó la banda, dejó la música. No. Nos mandó un audio, viernes 8 y media de la mañana. ¿Qué pasó? Chicos, miren, yo estaba con él en vuelos y una banda más que era Hippie, que era mi hermano. Y el chabón. Y el chabón, miren, chicos, no estás nada personal con nadie. Estoy quemado. Vendo la batería. Vi la publicación Mercado Libre de la batería que vendía. Y fue como, no me pude ni enojar. Y... Durísimo. Y quedé con mi hermano y digo, bueno, dejame, veamos esta semana que lo podemos conseguir. Y era un quilombo, era un 2012, 2013, tipo, la comunicación era escasa. No mandaba su mensaje a ningún lado. No pasaba nada de lo que pasaba ahí. Whatsapp recién había, no recuerdo si estaba en BlackBerry Messenger todavía. Whatsapp había. Pero estaba como recién ahí... Y se estaban muriendo en el BlackBerry, empezaban los primeros iPhones. Estaban estas charlas de abuelitos. Tuve BlackBerry, tuve Pink. Yo no tuve BlackBerry porque era de rico, así yo era pobre. Pero... No, no, bueno, yo no. No. Siempre fui clase media trabajadora y me compré lo que refiero. Bueno, sí, entiendo lo que te referís. Y en ese momento, tipo, tuvimos que dar de baja todo eso. Nos quedamos sin banda, sin bateros, sin ganaderos, sin nada. Qué horror. Fue como 24 años y me tenés y yo como, che boludo, esta es la oportunidad. Claro, sentiste que ya está. Y tuve seis meses sin tocar una nota, sin hacer nada. Víos contador, mi hernés profilipiano. Me acuerdo que le dije a mi hijo, che boludo, quiero entrar en un banco porque ya no, no, no. Y me dice, no, no, no es lo tuyo. Ni el pedo, tipo, nada. Tomate tiempo, fíjate que querés, pero no va por ahí. Durísimo. Hasta que me terminé juntando después con Seba Rodríguez Morel y la compañía mía de la facultad, que estaba haciendo lo que había logrado en Disney, que era productor. Sí. Y me dijo, che, mirá, tengo estos temas que con la banda no hacemos más, que tengo miedo. Quiero sacar un disco. Y él en 2016 me dice, ya fue absent el disco. Me dice, probemos singles. En ese momento el chabón siempre tuvo una visión como, el chabón me presentó al trapper en 2018. Me dijo, esto se viene. Y yo le decía, no, esto es una joda, no se viene. Me dice, esto se viene. Y empecé a laburar con él y nada, a partir de ahí empecé a sacar mi disco, tipo, un single acá, un single allá. De repente saqué un reggaetón porque en una radio me habían pedido. Genial. Y ese fue el momento, tipo, viral, como que, para el programa de Leuco, que estaba a la mañana. El amigo me dijo, che, tenemos una cortina para, y tienes a reggaetonero arriba, ¿podés hacer algo? Pablo Lee. Y le digo, sí, boludo, algo, no un reggaetón, como con mi conocimiento de reggaetón, que se me ocurrió que podía llegar a ser. Fue la cortina del programa, tipo, todo el año. Y fue, boludo, boludo, estoy en la radio, sonando como... Tipo, la cortina del programa. Era como... Y ahora estás haciendo la musicalidad. Y ahora estás haciendo la musicalidad. Pero bueno, eso fue de los 24, los 33. Sí, sí. Fue como un... Nada. Pero la verdad que en un momento se nos fue uno piensa, sobre todo porque te... Vuelvo al tema generacional. Creo que somos como la última generación a la que se nos impuso eso. Pero es como esto de, si a los 30 no tenés todo resuelto, sos un desastre. Y es como, no hay chance, chicos. No van a resolver todos los 30. No va a pasar. Ni la calvicie se puede resolver. No, no, no. No, tal cual. Bueno. Y como para ir cerrando. ¿Alguien... ¿Crees que se puede empezar a hacer contenido? O sea, que alguien quiere empezar a hacer contenido así, no sé, músico, cantante... Más referido a nuestro nicho. ¿Crees que hay lugar todavía para empezar a hacer eso? Y cómo... Qué consejo, un consejo que le pudieras llegar a dar. Yo creo que cada vez hay más lugar. De hecho, para mí está como todo colapsado de contenido. Sí. Que está bien. Le agradezco porque si no lo estaría acá. Es lo que es. Sí. Y yo creo que, o sea, hay que recorrer el camino de empezar a... No te digo copiar, pero bueno, a ver qué se está haciendo. Tal cual. Bueno, voy haciéndolo, no me va a ir bien. Y hasta, o sea, te va a llevar un tiempito en contar tu lenguaje y tu manera de decir las cosas. Tal cual. Como que, no sé, o sea... De hecho, yo hablando de cosas, sí. Tengo el look y la forma de hablar un poco de Ramita Aram. Tengo el tono de voz medio Beto Cueva. Como que canto con poco de camión y que así. Ramita es más rasposo. Es más rasposo si pasa acá. Sí. Como eso de medio... Medio pasivo-agresivo. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo sigo un montón de chabón. Soy fan de él. Pero digamos como que... De cada cosa que ves vas tomando como... O sea, si bien Cabo tiene la personalidad de ser como ser. Yo creo que... Hay que arrancar, de hecho, como que para mí, tipo... En composición no decían como... No podemos arrancar una hoja en blanco. De hecho, como que toda la composición del siglo XX, que es tipo música abstracta y música atonal, surgió porque, che, este sistema atonal está colapsado. Claro. Todo esto que tenemos vamos a romperlo. Hay que hacerlo distinto. Y vamos a hacerlo distinto, pero a partir de algo que ya estaba. Como que para mí es muy difícil... Y celebro a la gente que puede hacer algo desde cero. Sí. Medio que tenés que tener un punto de partida o algo en lo que te bases para decir... Esta es mi manera de hablar. En contraposición a esto y esto y esto. Entonces, como que... Hagan... Digo, como que... Si lo que... Sí, no, no. Tipo, hazme lo que tengan. Sí, tal cual. Estábamos... Tuvimos una pequeña charla antes de arrancar por la iluminación y demás. Y los dos tuvimos formas muy rudimentarias de comenzar. Y es eso. Seguimos teniendo. Sí, sí. Es con lo que hay. Con lo que tenés, tenés un teléfono buenísimo. Tenés una buena cámara mejor. Sí. Y encima, por ejemplo, en TikTok, los que mejor el video les va, son los que parecen más tipo alguien que puso un video, a quien se puso a filmar. Sí. Lo que estás produciendo y todo decís, no, vas a te reproducir, lo que pasa. Vale. Y es como para cada lugar y cada cosa y si uno espera tener todos los elementos posibles para grabar, no haces nada. No llegas nunca. Porque siempre estás pensando en algo más que te falta. Te va a faltar el micrófono. Te va a faltar el parlante acá. Te va a faltar el acustizador. Te va a faltar que lo mezcle un ingeniero de Estados Unidos. Te va a faltar que él y ese ingeniero te lo devuelvan. Te va a faltar... No sé cómo. Si te pones a pensar en todo lo que falta, hacé. O sea, hacé con lo que tengas. Y después de última, si no te gusta cómo quedas, lo borrás. Tal cual. No te gusta cómo está, oculta y no me gusta, que no se puede. Es verdad. O sea, como que... Tienes ansiedad de que no... ¿La oculta? No sé. ¿Quién lo quiere ver? Yo no veo. Entonces, medio que... Hay que hacer. Hay que hacer y medio que haciendo, te vas corrigiendo sobre las cosas. No hay que esperar a ser perfecto. Porque todas las cosas perfectas, siempre hay un grado de imperfección que... Es necesario porque... Sí, sí, sí. Bueno, me encantó. A mí también. Es buena charla. Es la primera vez que charlamos tanto. O sea, es importante que lo sepan. Hoy dormí ocho horas. Bien. Muy bien. Me encantó. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias a vos por venir acá. A aceptarme la invitación. Y bueno, sos el segundo episodio de este podcast. Así que... Nada. Gracias. Veanlo, loco. Suscríbanse. Compártanlo. Todo lo que ya saben que tienen que hacer. Todo lo que tienen que hacer. Como dice Gapomotero, tipo de... Como era de... Como el algoritmo como... Acariciar el algoritmo. Acariciar el algoritmo. Sí, sí, sí. Muchísimo. Bueno, muchísimas gracias chicos por estar. Les mando un beso gigante. No se olviden de seguir suscribirse, comentar, dejen sus opiniones y demás en la cajita de comentarios. Y nos vamos a estar viendo en el próximo capítulo de Música I. Adiós.